Lo primero que has aprendido son los retos y simetría. ¿Ya? O sea, tienes control, el estilo, hacer el esfuerzo por mantenerte sano, honesto, creado y con el corazón. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.